¡Sorto guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los junglas, ¿vale? Del nuevo parche. Antes de seguir, muy rápidamente deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases del lore para que haya gente que esté pillando en él, los trabajan de visiones y demás. Contratad conmigo en la descripción. Y podéis contactarme sobre todo en Twitch, ¿vale? Donde también hago directos, así que bueno, seguidme y hago sorteos de RPs, cofres y llaves. Así que seguidme tanto en Twitch como en YouTube, activad las campanitas y recibiréis notificaciones a full. Dicho esto, vamos con el tema de la tier list, ¿vale? Esto es, por una parte, lo que yo opino y por otra parte, las estadísticas del juego en general, ¿vale? En el meta actual, las cosas como son. Personajes como Maestro Yi están rotos, ¿no? Lo puto siguiente, ¿vale? Están asquerosamente rotos. Por cierto, si escucháis un ruido de fondo, lo siento, se va el ventilador, hace un calor de la hostia, encima está a punto de llover, está que llueve, que no, y entre el calor y que está ahí... Os jodéis. Vais a escuchar un ruido de fondo. Es lo que hay. Yi está rotísimo, ¿vale? Desde que le hicieron el tema de los cambios del rango y toda esa mierda, y lo de la W, etc. Es imparable, ¿vale? Es un personaje que, pues, ya de por sí era un noob champ, porque es así, las cosas como son. Sé que muchos améis allí, otros lo odiáis. Pero es de los campeones más puto fáciles del juego. En jungla, y está roto. Evidentemente, en elos muy altos, pues ya a lo mejor no está tan roto, pero aún así, es un personaje que casi en cualquier elos está bastante bien, bastante aceptable. Y en elos bajo ya, pues te cagas, te haces pentas tú solo. Pero, entonces, ¿qué pasa? Roto de cojones, pilladlo siempre que podáis, ¿vale? En serio, 100%, siempre que podáis. Juegan con cabeza, no metéis el primero, que muchos lo hacen, pero vamos, si sabéis jugar un poquito con cabeza, con una puta neurona que tengáis que funcione más o menos bien, reventáis. Por otra parte, como AP, sinceramente, en el meta actual, 100%, Diana, tiene un boost acojonante. Sí que es verdad que muchos diréis, ya no tiene tanto de winrate. A lo mejor no tiene ese winrate que tiene otros campeones como Philestix, que ahora comentaré, pero es un personaje, tío, que es una, es AP. Es el campeón perfecto de, ay, no tengo AP en el equipo, voy jungla, voy AP, voy con Diana. Por otra parte, es un personaje que banquea bastante easy, parece que no, así que es verdad que a la hora de entrar no entra con velocidad, como Rammus, por ejemplo, o Bolívar. Pero es un personaje que como te mete una Q, luego te salta, y luego te puede volver a saltar. Así que le es bastante fácil, luego tiene un CC en área, en medio de una teamfight destroza. Por otra parte, está Velvet. No tengo mucho que decir de Velvet, ¿vale? Es un personaje con muchísima movilidad, muchísimo daño. Tenéis en mi Instagram vídeos de Velvet reventando hortos a 10-3 siniestro. Tiene mucho daño, muchísima movilidad, gankea super easy, tiene CC. Está muy rota, es así, chicos, es lo que hay. Si podéis píos a Velvet, si lo sabéis usar, usarlo. En serio, sí que es verdad que tiene un poco de... Tampoco es que sea muy complicada, pero bueno, para aquellos que a lo mejor no le hayáis dado mucho, es más complicada que otros campeones, pero está bastante roto. Dicho esto, Finlesticks, campeón, perfecto AP, daño en área. Se hace las teamfights, ¿vale? Si queréis carriliar siendo junglas y vais APs, y a lo mejor no tenéis... A lo mejor no sois muy buenos o estáis en un hilo bajo en el que todo el puto mundo juega ARAMs en mid y están todo el mundo en mid, aún siendo un 5 contra 5 normal y no siendo un puto ARAM. Finlesticks es la clave, ¿vale? Una buena AR de Finlesticks en medio de una teamfight, pillas a los 5, les das de hostias, mucho sustain, el miedo, daño, les silencia encima, y luego con un buen Zonias se mantiene la AR, entonces aprovecharlo. Dicho esto, tenéis una guía de casi todos los campeones de los que estoy hablando allí, de Diana y Belvez aún no, pero bueno, de Finlesticks. Rek'Sai, también tenéis una guía. Personajazo de la hostia, ¿vale? Además de que detecta a los campeones, aunque no estén, aunque no los esté viendo como tal. Si está dentro del radio, siempre y cuando esté dentro de la tierra, ve las pisadas. Tienes que estar atento a esas mierdas, tienes que jugar muy bien con los túneles para conectarlos, para entrar en línea. Pero es un personaje muy, muy easy, da visión verdadera, hace bastante daño, una AR de la hostia es así intergetable y de repente te aparece un salto. Está muy bien para boostear, sobre todo el típico ADC que está ahí, que está fedeado, tal, vas a poner la full con Rek'Sai y es bastante fácil, ¿no? Y es eso, tiene el CC justo y necesario y el boost que se necesita, ¿vale? Junto con ese CC. Aconsejado 100%. Boliviar. Sinceramente, hacia Boliviar lo aconsejé en el anterior patch, si no me equivoco, lo puse más o menos en casi lo mejorcito, pero no. Porque estaba ahí un poco dudando, pero parece ser que el win rate ha subido bastante del personaje, está bastante bien ahora mismo. Típico ítem de Kimio Tanque, entras entre la Q, Kimio Tanque, flipas de lo rápido que vas, entras en línea en 0, revientas, te escudas. Aguantas mucho, digamos que puedes divear perfectamente gracias al tema de la R. O sea, te puedes meter debajo de la torre del enemigo. Está bastante bien, ¿vale? Luego tiene muchísimo sustain en jungla, farmea bastante bien gracias a la pasiva, etcétera, etcétera. Y en una teamfight, quieras que no, hace muy bien de front lane, ¿vale? Hace muy bien de tanque. De, soy el primero en comerme las hostias, no pasa ni puto Peter. Cosa que en los campeones que están muy, muy rotos, no se le pasar. No suele pasar porque Maestro Yi no. Diana más o menos puede hacer un poco de, pero no. Velvet no, Philestix tampoco, pero de front lane, de campeón tanque que aguante como un cabrón y se mete al primero. Boliviar está muy chetado. Así que si necesitáis un tanque y os toca jungla, no es para nada mala opción Boliviar. Y antes de que se me olvide, tampoco Rammus, ¿vale? Rammus está muy roto en meta actual, siempre y cuando el enemigo vaya con mucho AD. O sea, hace mucho daño de ataque porque le hace counter a los AD. Si no, por eso no lo he puesto en lo mejorcito y está en casi lo mejorcito. Es un pesaje muy roto, fácil de gankear, es muy fácil de usar y demás. Se farmea bastante bien y tal. Pero si el equipo enemigo tiene full AP, eh, decae bastante. Pero si tiene full AD, le haces counter a todos, ¿vale? Por eso mismo estaba ahí y lo quería comentar. Sibana, Sibana AP está rotísima en meta actual. En serio, una Sibana jungla, no sé si os habrá tocado alguna AP, pero reyinta. Te mete unas hostias solo con el dragoncito y un buen escupitajo de fuego. Te cagas en la puta, ¿vale? Te mete un hostión flipante, tiene mucho área y encima luego, quieras que no, tiene muchísimo burst el campeón. Y farmea muy rápido, ¿vale? Por otra parte, con los demás campeones vamos a ir bastante rápido. Tampoco quiero extender mucho el vídeo, que sé que muchos luego decís, joder, es que los vídeos son muy largos. ¿Vale? Vamos a ir un poco más rápido. Quien es un personaje muy versátil, ¿vale? Puedes ir con asesino o tanque. Ah, ¿que necesitáis asesino? Quien azul. Ah, ¿que necesitáis tanque? Quien rojo, a tomar por culo, no hay mucho más. Zack es un tanque de la hostia. Gankear con él es lo puto más fácil que hay gracias a la... Y encima si se muere, tiene los cuatro moquitos, por lo que puede... Tiene que morir todos los peces, por así decirlo. Por otra parte, Kha'Zix, de lo mejorcito en jungla, siempre y cuando vayas con un asesino. Si quieres ir con un asesino jungla, full asesino. Para mí Kha'Zix es el mejor, sinceramente. Full asesino. Sí que es verdad que Maestro Yi está ahí, pero... Quitando Maestro Yi porque es como si viviera en un mundo paralelo. Por otra parte, Liss, hasta hace poco estaba en la mierda. Ahí ha escalado bastante bien, es un personaje que ahora sí que aconsejo bastante. Tiene un kit de habilidad, es un poco complicado, sobre todo cambiar, intercalar entre forma humana y araña, pero está muy rota. Por otra parte, Kindred, es tirador, mucho daño, pero tienes que tener un muy buen control de la jungla, ¿vale? Por lo demás, os iba a decir de fácil, tampoco es que sea muy fácil el campeón, pero bueno, si os da bien kitear y demás, es un tirador. Por otra parte, Poppy, no la subestiméis, está bastante bien, además la hace counter a todos los saltos, a todos los que salten. Una buena R de Poppy en una teamfight, te hace la teamfight. Echo tiene que morir dos veces, Trundle, la gente lo sigue subestimando, no sé por qué cojones, tío. No sé si es que la gente no se ha enfrentado a un Trundle, como te pilles que te revienta, crees que la vas a matar y de repente asegura un huevo y te quita como nadie. Te pone a dar mazazos y dices, ¿qué cojones pasa aquí, tío? No, no, pues lo de siempre, ¿vale? Para hacer objetivos, sobre todo, está muy roto. Rammu, ya lo he comentado, saco el típico asesino fácil de usar en él o bajo lo aconsejo mucho en los saltos. Tienes que tener un muy buen control de él. Gukon es bastante fácil de usar, doble R, además le hicieron unos pequeños cambios hace poco, estaba bastante nice. Le podéis dar Olaf en el meta actual, está mucho más roto de lo que la gente se cree. Aprovecharlo mucho, además es anti-CC. B, personaje que quita un huevo, es medianamente off-tank, aunque sí que es verdad que se suele jugar con la build de letalidad, entonces terminas haciendo mucho más daño. Pero la cabrona aguanta entre la pasiva y demás y una buena R en una teamfight para deletear a alguien, guay. Sejuani no está nada mal en el meta actual, ¿vale? Mucho CC y más. Y a Mumu más de lo mismo, mucho CC, una buena R en una teamfight y revienta. Jode mucho al enemigo, pero tira mucho de los aliados, necesitas de los aliados, al igual que Sejuani, bajo mi opinión. Dicho esto, los demás campeones no voy a comentarlos mucho, ¿vale? Porque ya están hacia abajo. Por eso mismo, dejadme en los comentarios qué opináis al respecto sobre la tier. Y también me gustaría saber vuestra opinión, ¿vale? Respecto a todos los campeones que he comentado, sobre todo los que están en lo más alto, ¿qué opináis sobre ellos? Sobre Jib, Diana, Belvez, Philistix, Rek'Sai, Bolli y Shibana. Y pues nada chicos, hasta aquí el vídeo. Como les dije al principio del vídeo, hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté pie en un L, esté bajando divisiones, ¿vale? Contactar conmigo por Twitch mismamente, ¿vale? Suelo leer todos los chats que tengo en Twitch, que sé que me escribí mucho por Twitch. A lo mejor he dado uno de los días de leerlos, pero termino siempre leyéndolos y respondiéndolos. Y dicho esto también, pues seguirme en Twitch, ya que aprovecháis, me seguís, activéis la campanita, tanto en YouTube como en Twitch, para recibir notificaciones y así participar en los sorteos que hago, ¿vale? Y en los directos, coño, que juego con subs. Y por nada más chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente.